...de esta conversación sobre contratación minera, era necesario prácticamente, digamos, hacer referencia al proyecto de ley que contiene indudablemente las mismas figuras jurídicas que contiene, digamos, que el decreto, pues, Supremo 014, texto único concordado, pero sería interesante también de que cuando ustedes revisan, no solamente el actual, el texto único ordenado de la Ley General de Minería, si nosotros retrotraemos un poco a la Ley 109, que ustedes saben muy bien que fue promulgada durante el arquitecto Fernando Balagún de Terres, o tomamos también, retrotraremos un poco y nos vamos a la 18.8.80, que fue promulgada, es un decreto de ley que fue promulgada durante el gobierno, de facto, ustedes lo saben muy bien. Si ustedes revisan, hurgan, y vamos a encontrar la misma figura jurídica, mejor comprender, claro, lógicamente hay algunas variaciones. En lo que se refiere, pues, a la Ley General de Minería, encontramos dos vertientes. En una primera parte de la Ley General de Minería, encontramos una vertiente donde cae la presencia más del derecho público, o sea, en lo que se refiere prácticamente al dominio minero. Ahí se discute de quiénes son los yacimientos mineros. Entonces, hay un sistema dominialista donde que dicen las minas son bienes del Estado, son yacimientos imprescriptibles. Todo esto surge de una... de diferentes teorías que se discuten en ese tiempo. La teoría de la accesión, ustedes saben muy bien en qué consistía la teoría de la accesión, y pasó en el Perú por los años de 1852, donde estaba vigente, inclusive, digamos, el Código Civil Peruano, donde que el propietario, indudablemente, del suelo, era también propietario del subsuelo. Recordarán ustedes, donde alguien decía, yo he encontrado un yacimiento minero en mi terreno, y por lo tanto, por accesión, soy propietario. Y eso trae consecuencias, indudablemente, en los Estados Unidos, especialmente en California, Texas, donde encontraron en California grandes yacimientos, digamos, de auríferos, o luego también en Texas, la grande reserva de hidrocarburos. Entonces, la teoría de la accesión estuvo presente cuando el gobierno estadounidense quería corregir esto, ha sido difícil, indudablemente. Entonces, ahí está la teoría de la accesión. Después, había una teoría nacionalista, indudablemente, que los yacimientos mineros debían ser explotados directamente, digamos, por el Estado. Y luego, encontramos nosotros el sistema dominialista, donde dice que las bienes del Estado, los minas, son bienes del Estado, y por lo tanto, son inalienables, imprescriptibles. Entonces, este es el sistema que está vigente y ha sido recogido prácticamente por el texto único ordenado de la ley generalista. O sea, en otras palabras, las minas son bienes del Estado. Pero, entonces, encontramos también, digamos, todo lo que se refiere, digamos, qué personas pueden pedir los petitorios mineros, los derechos a las obligaciones, la fiscalización, los procedimientos administrativos, luego la jurisdicción minera, donde ustedes encuentran también los normas de derechos administrativos, donde que se agota prácticamente, digamos, el procedimiento con las resoluciones que dicta el Consejo de Minería, y luego pueden ser impugnados ante el órgano jurisdiccional en los procesos contenciosos administrativos, si ustedes saben. Entonces, ahí está la vertiente, indudablemente, donde cae mucha presencia del derecho público. Pero hay otra vertiente donde que está presente el derecho privado, me dejo comprender. Entonces, el derecho privado tiene mayor énfasis en lo que se refiere a la contratación minera. Entonces, en la contratación minera, nosotros encontramos el famoso contrato de transferencia, que, indudablemente, es muy distinto que el contrato de compra-venta, ustedes saben muy bien. Entonces, luego también encuentran el contrato de opción, que también está en el Código Civil, el contrato de cesión, que vendría a ser el contrato de arrendamiento, me dejo comprender. Luego, pues, tienen los contratos de derechos, que en el Código Civil está con los derechos reales de garantía, o sea, la hipoteca, la prenda, ahora ya no es la prenda, sino garantía mobiliaria, indudablemente. Y luego está la anticrisis, retención. Entonces, pero es distinto. Por eso es que muchos dicen, antes de analizar la Ley General de Minería, es necesario partir, digamos, de la concesión. Porque si en este momento estamos hablando de que las minas son bienes del Estado, entonces son inalienables e imprescriptibles. Cuando yo pido, cuando yo peticiono al Estado, vía el Ministerio de Energía y Minas, ¿qué pido? ¿Que me otorga una mina? ¿Que me otorga, digamos, una cuadrícula de 100 hectáreas, de 200 hectáreas, 300 hectáreas? No, lo que peticiono prácticamente sí, es que yacimientos mineros, pero indudablemente eso también me da lugar para determinar el Estado cuántos tipos de bienes tiene. Entonces, el Estado tiene dos tipos de bienes, bienes de dominio público, que son 12 públicos, es de la Nación, pero hay otro tipo de bienes que son bienes de derecho privado, donde están todos los recursos naturales. Y el Estado, indudablemente, para poder ponerlos a actividad, todos estos recursos naturales, ha creado una figura jurídica de las concesiones. Me dejo comprender. Las concesiones, ¿qué son? Las concesiones generalmente son actos administrativos, donde que el Estado otorga a personas naturales, jurídicas, nacionales, extranjeras, en este caso un derecho minero, ¿no?, para su exploración, para su explotación, pero son derechos. Y esos derechos, indudablemente, de acuerdo al Código Civil, son bienes inmuebles. Dejo comprender. O sea, esos derechos son bienes inmuebles y pueden ser en materia prácticamente derechos reales de garantía. Pero se discute mucho, ¿qué tipo de derechos reales? Derechos reales, indudablemente, así como derechos reales que están regulados por el derecho común, o son derechos reales de carácter administrativo. Entonces, eso, si ustedes entran prácticamente a la página, pues ahora vía internet va a encontrar unos dos o tres tesis que hay sobre si las concesiones son en materia de derechos reales. Entonces, en esas tesis que están presentadas para maestrías y doctorados van a encontrar que son derechos reales de carácter administrativo y son muy distintos a los derechos reales, en realidad, que están regulados por el Código Civil. Porque si nosotros decimos que son... No se habla de propiedad. A mí, cuando el Estado me otorga, digamos, un derecho minero, una concesión minera, no me dan propiedad. No me dan propiedad. El propietario es el Estado. El propietario es el dueño de la mina. Por eso son derechos mineros, ¿no? En este caso, no renovables, me dejo comprender, no renovables. Se agotan, pero son bienes del Estado. A mí lo que me da en sí es la concesión, me dejo comprender. Entonces, hay que aclarar eso. ¿Bien? Entonces, en ese contexto, es que nosotros encontramos en el título décimo tercero de la ley general de... del texto único ordenado de la ley general de minería, encontramos nosotros varias figuras. Tenemos que comienza con las disposiciones generales, el contrato de transferencia, el contrato de opción, el contrato de sesión, el contrato de hipoteca, el contrato de prenda, que ahora ya no es prenda, sino garantía mobiliaria, y luego encontramos las sociedades contractuales y las sucursales, luego encontramos las sociedades legales y el young venture, la sociedad en participación, ¿no? Entonces, comencemos nosotros a analizar cada uno de ellos. Por ejemplo, tenemos el contrato de transferencia. El contrato de transferencia es un contrato donde se transfiere, ¿qué? Se transfiere la concesión minera. Se transfiere la concesión minera, pero no solamente puede ser materia de transferencia la concesión minera, o sea, el yacimiento donde se ha formado un derecho, no solamente, sino que puede ser materia también de transferencia las concesiones de exploración, labor general, luego prácticamente también de transporte minero, y todo eso analizaremos enseguida. Pero quisiera pedir, digamos, que este es extenso, tenemos que pedir, si quieren, dos sesiones para venir con casos, porque a mí me gustaría traer en la próxima, digamos, unas resoluciones del Tribunal de Minería o Consejo de Minería para analizarlo, porque de eso se trata, ¿no? Entonces, el contrato de transferencia, o en realidad todos los contratos están regulados por las reglas del derecho común, por las reglas del derecho común, mientras que no se opongan a las leyes, o sea, a la ley general de minería. Entonces, eso es un principio, o sea, todos los contratos están regulados por las reglas generales que regulan prácticamente la contratación en el derecho común, o sea, en el derecho civil. Si esto es así, el contrato de transferencia tendría un equivalente. ¿Cuál sería ese equivalente? El equivalente sería el contrato de compraventa, me dejo comprender, pero acá el contrato de compraventa es distinto que el contrato de transferencia. En un contrato de compraventa, ustedes, ¿qué enajenan? Ahí el propietario que indudablemente hace un acto de disposición, enajena prácticamente un derecho de propiedad y como consecuencia de ello recibe prácticamente una compensación, me dejo comprender. Entonces, pero en el derecho minero, en el contrato de transferencia también, o sea, uno dispone de qué, dispone prácticamente de la concesión. La concesión prácticamente es entregado a una persona natural o a una persona jurídica y luego recibe también una compensación. Y esa compensación puede ser prácticamente, digamos, materia también de lesión, me dejo comprender. Por ejemplo, se dice de que en minería no hay lesión, hay lesión, porque prácticamente estamos hablando de contratos aleatorios, porque si yo prácticamente para vender, si ustedes transferir una concesión, lo primero que tengo que hacer son estudios geológicos, vean ustedes, de la mina, cuánto tiene de volumen, cuál es la capacidad que tiene. Pero sin embargo, pues por más, como dice el doctor García Montúfar, por más que la tecnología haya avanzado en este momento, es difícil de calcular, me dejo comprender, qué cantidad de reservas minerales existen, digamos, en el subsuelo. Es muy difícil. Indudablemente, entonces por eso se dice de que en minería no hay lesión, porque se trata de una industria aleatoria, indudablemente. Si mañana yo suscribo un contrato con ustedes, no hay una perfecta equivalencia, ¿no?, entre el precio y la cosa, no hay proporcionalidad. En cambio, digamos, en un contrato de compra-venta, sí, o sea, hay un acto conmutativo, o sea, una perfecta equivalencia entre el precio y la cosa, me dejo comprender. Pero en minería, digamos, como dice el doctor García Montúfar, es, dice que hay, hay lesión, lesión, indudablemente en los contratos, porque prácticamente que no hay una verdadera, este, un equilibrio, digamos, entre el precio y la cosa. Ahora, estos contratos de transferencia pueden ser materia, digamos, de una forma, y esa forma que se da prácticamente en los contratos de transferencia, generalmente, la ley desde el año, el código de minería de 1901, el código de minería de 1950, la 1880, la 109, y la actual texto único del decreto supremo, todos dicen que debe escriturarse, me dejo comprender. O sea, prácticamente, todo esto, este contrato de transferencia debe estar, escriturarse y deben estar inscritos, prácticamente, ¿no? Para que surtan sus efectos ante el, ante el estado y en los terceros. Entonces, acá también se discute, salvo que en el decreto 18.880 se decía, digamos, de que estos contratos de transferencia tenían que cumplir con una formalidad prescrita por la ley, porque si no cumplía con la formalidad prescrita por la ley, no surtía efectos, eran nulos, ni siquiera eran anulables, tenían una nulidad, prácticamente, pero esto no se repite en el decreto, en la ley 109 ni en la ley vigente. Entonces, ahora, el doctor García Montuzco, un gran especialista, y también el doctor Martín Belagunde, dicen, bueno, indudablemente, todo contrato de transferencia para que surtan sus efectos ante el estado y terceros, deben escriturarse y deben estar inscritos en los registros públicos. pero yo, esto es algo facultativo, salvo las 1880, era imperativo, mejor comprender que para que surtan sus efectos deben inscribirse en los registros públicos. Entonces, el doctor García Montúfar dice, no, basta, digamos, si nos remitimos, envía supletor al derecho común, basta el consentimiento del acuerdo mutuo, se puede elevar a escritura pública y es facultativo su inscripción en los registros públicos. Y esto también vale la aclaración porque nosotros en el sistema de adquisición de propiedad en el Perú hay diferentes teorías, hay una teoría románica, hay una teoría, la teoría francesa y la teoría alemana y nosotros seguimos a la teoría francesa donde el mero consentimiento, el acuerdo mutuo, hay que elevar la escritura pública pero donde que usted puede, es facultativo, donde que usted puede pasar los partes a los registros públicos, en cambio en la escuela alemana dice, sí, debe haber un acuerdo mutuo, un consentimiento, pero para que resulta sus efectos hay una ley imperativa que debe ser inscrito en los registros, en los registros públicos, me dejo comprender. Entonces, remitiendo a lo que dice el doctor García Montúfara, en los contratos de transferencia, dice él, encontramos dos elementos, dice, hay un elemento, digamos, ad probationen y hay un elemento ad solemnitatem, ad probationen, entonces dice, bueno, la pregunta que se formula el doctor García Montúfara es, en un contrato de transferencia encontramos ese elemento, ad probationen o encontramos el elemento ad solemnitatem, entonces el mismo, el doctor García Montúfara dice, pero esto ya se ha superado, la 1880, es la ley general de minería que fue promulgada durante el gobierno de Velasco Alvarado, cuando se refería al contrato de transferencia sí decía, bajo pena de nulidad debería inscribirse en los registros públicos, entonces, el doctor García Montúfara dice, más que todo, estos contratos de transferencia son ad probationen, sirven como medio de prueba, digamos, entre las partes, ¿están ustedes? Esto es las características, indudablemente, que presentan estos contratos, estos contratos de transferencia. En los contratos de transferencia, pues, no solamente se puede transferir, si nosotros nos imaginamos este es el derecho minero, no solamente podemos transferir el 100%, yo puedo transferir una parte, un 40%, un 30%, me dejo comprender, pero ¿qué sucede? Si yo soy el titular de la mina que tengo 100% y luego transferir un 20, 30%, entonces, ahí surge, digamos, la pregunta, ¿qué se está formando? un condominio, entre comillas, perdón, ahora lo que la ley habla, la copropiedad, entonces, ¿se está formando una copropiedad? No, entonces, la ley general de minería ha creado una figura de tipo subgéneris, unas personas jurídicas, de derecho privado, que se llaman las sociedades leales, me dejo comprender, que no están en la ley de sociedades, porque si ustedes revisan la ley de sociedades, está la sociedad anónima abierta, cerrada, la sociedad comandita simple, la sociedad compuesta, la sociedad responsable limitada, todos ellos, pero no existe la sociedad legal, la sociedad legal está en la ley general de minería, o sea, prácticamente, no permite el surgimiento de la copropiedad, me dejo comprender, ¿por qué? porque el interés fundamental es la captación prácticamente, digamos, de esos famosos de los impuestos, me dejo comprender, entonces, dice, bueno, si nosotros vamos a formar una copropiedad, prácticamente, creemos una especie anónima en la construcción minera, porque unos quedarán trabajando una parte, el otro, digamos, otra parte, y ninguno de ellos se pone de acuerdo, y luego, pues, no sacan ni siquiera un kilo o dos kilos de mineral, y para evitar indablemente ello, es que se constituya las sociedades legales, o sea, en este caso, por ejemplo, he transferido yo mi derecho, tengo una cuadrícula de 100 hectáreas y luego transfiero el derecho minero un 10% a otro 20% a B y otro 15%, entonces, lógicamente, hay una pluralidad, entonces, lógicamente, pues, si va a aplicar el derecho común, tendría que haber una copropiedad, porque la ley dice bien claro, un bien mueble o bien mueble o bien mueble que pertenece a dos o más personas, ahí se forma una copropiedad, pero en minería no, y minería de oficio se constituye una persona jurídica que es la sociedad legal que se encarga prácticamente de la explotación del derecho minero, y lo mismo surge, por ejemplo, Juan Pérez es titular de una concesión minera, pero Juan Pérez, digamos, como consecuencia de una muerte súbita, no, muere, entonces, lógicamente, digamos, él tiene tres hijos, hará una asociación intestada, sale la resolución declarando a la cónyuge y luego a los hijos, indablemente, entonces, ¿qué es lo que sucede? hay que peticionar a la Dirección General de Minería que se constituya una sociedad legal, vean ustedes, y en vía supletoria se aplican las normas pertinentes de la Ley de Sociedades, me dejo comprender, entonces, tendrá una junta de participacionistas, habrá un gerente general que se encargará prácticamente, digamos, de la administración de la gestión de esta empresa, ¿bien? Entonces, esto es lo que se refiere, vean ustedes, al contrato de transferencia, o sea, se puede transferir, pero es muy distinto el contrato de transferencia al contrato de compraventa, indudablemente, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre esto? Díganme, Sí, de eso se trata, porque he pedido una sesión más para que hay que traer, pues, resolución del tribunal para ir analizando, ¿no? ¿Yo podría transferir un petitorio minero? Sí, su pregunta es interesante. En la ley del, el Código de Minería del año de 1950, decía de que se podría transferir derechos y concesiones, me dejo comprender, este, pero también peticiones o concesiones, me dejo comprender, entonces, ¿qué significa eso? Yo podría transferir peticiones, una petición minera es que cuando yo he solicitado prácticamente al Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Un petitorio de unas 100 o 200 o 300 hectáreas está en trámite, me dejo comprender, todo es un proceso, o sea, me admiten prácticamente el petitorio y luego, este, si reúne el petitorio con todos los requisitos, entonces me entregan, digamos, un aviso minero y ese aviso minero hay que publicarlo en el diario oficial del peruano o luego en un diario de mayor circulación donde está ubicado la mina, me dejo comprender, sigue el procedimiento, pero no es concesión, es un petitorio minero, entonces, lógicamente, el código de 1950 sí, dice, se podían transferir, se podían transferir prácticamente petitorios y concesiones mineras, me dejo comprender, y eso, su pregunta también está, es interesante, digamos, vincularlo con los contratos de hipoteca, me dejo comprender, anteriormente, se permitía también hipotecar, o sea, no solamente concesiones sino petitorios mineros, pero era riesgoso esto, en lo que se refiere a petitorios mineros porque estaba en trámite, porque de repente, mañana, usted me planteó una oposición y lógicamente, digamos, ese petitorio minero, pues, quedó sin efecto, me dejo comprender, entonces, había un riesgo, por más que esté inscrito en los registros, me dejo comprender, entonces, ahora, la ley abarca, y la ley ahora, la vigente, digamos, el texto único ordenado, dice, solamente, se puede hipotecar las concesiones, las concesiones mineras, muy distinto que los petitorios, las concesiones mineras ya son los títulos, los títulos que están inscritos en el registro, en el registro público de minería, ¿no? Dejo comprender, entonces, es eso, entonces, hay que diferenciar entre petitorios, ¿no?, y concesiones mineras, petitorios, es lo que está en trámite, digamos, ¿no? Mañana, digamos, tiene que tener un informe, yo presento, de repente, ¿con qué finalidad hago las publicaciones? La publicación lo hago con la finalidad, digamos, el ergo ovnes, ¿no?, en la oposición, puede haber un tercero que se va a oponer, se va a oponer al denuncio, me dejo comprender, y de repente, él prueba el mejor derecho que tiene, su petitorio es antiguo, me dejo comprender, y luego simplemente archiva mi petitorio, lógicamente, ¿no? Entonces, acá, lo que estamos trabajando es con las concesiones mineras, esas concesiones que ya están inscritas en los registros públicos, ¿no?, me dejo comprender, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, bien, entonces, en conclusión, encontramos nosotros, la primera conclusión que tenemos es de que el contrato de transferencia es un contrato que está regulado por las reglas generales del derecho común, me dejo comprender, salvo las normas, las normas especiales. En un contrato, en un contrato de transferencia, ¿solamente se puede transferir la concesión minera? No, se puede transferir también la labor general, se puede transferir también la planta de beneficio, se puede también transferir la concesión de transporte, todos ellos, ¿no? Pero en vías supletorias se aplican las normas pertinentes del derecho común. Ahora, una segunda conclusión que nosotros podríamos sacar es de que existe lesión o no existe lesión dentro de un contrato de transferencia. Existe lesión. O sea, en ese aspecto están de acuerdo, digamos, tanto el doctor García Montúfer, que es un gran experto, digamos, en quien no está con nosotros en derecho minero, el doctor Martín Belaunde, dicen ellos que y por la ley expresa, donde que no lo permite la lesión en contrato de transferencia, porque estamos hablando de una actividad riesgosa, de una actividad aleatoria, por más que la transferencia esté basada en estudios geológicos, es difícil, indudablemente. De repente, el estudio geológico me dice hay tan millones de volúmenos prácticamente de minerales metálicos, pero sin embargo, de repente, durante la explotación no encuentre ese volumen, indudablemente. Entonces, yo no puedo pedir la resolución del contrato. no existe. O sea, que mañana de repente una compañía minera viene, canadiense, viene al Perú y yo tengo un derecho minero, trasfiero mi derecho minero, fijamos los precios, basado en un informe de geología, pero sin embargo, digamos, la compañía está trabajando dos o tres años y no encuentra, digamos, ese gran volumen de mineral. Entonces, lógicamente, ellos no podrán iniciarme un contrato de resolución arguyendo prácticamente, digamos, lesión que existe, indudablemente, digamos, en el derecho común, que no se aplica. Inclusive, en el derecho común hay los contratos aleatorios, me dejo comprender, los contratos aleatorios son los que están sujetos a un riesgo externo, me dejo comprender. Entonces, es eso. Otra conclusión, en contrato de transferencia no solamente se transfiere, pues, la concesión como dije, la labor general, la planta de beneficio, de transporte. En eso sí, el doctor García Montúfar dice, acá sí no hay lesión. Por ejemplo, cuando mañana va a ser un contrato de transferencia de una planta de beneficio, lógicamente, todo está valorado porque sabemos, digamos, la construcción, digamos, de la planta, las maquinarias, todo es cuantificable, me dejo comprender. En eso sí, pero hay lesión, sí, en el contrato de transferencia de la CONCE, estoy hablando de la concesión, entonces, dejamos aparte. En la conclusión estamos llegando en un contrato, ¿cuál puede ser la materia de contrato de transferencia? Las concesiones mineras, las concesiones que están inscritas en los registros públicos, en ellos no hay lesión, pero también puede ser el contrato de transferencia, la labor general, la planta de beneficio, la de transportes, en ellos sí. García Montúfar dice, ahí no puede haber lesión, porque la construcción, las maquinarias, todos son cuantificables, entonces no podemos hablar de lesión ahí, ¿me dejo comprender? Entonces, es eso lo que quería también determinar. Ahora, tenemos nosotros otro tipo de contrato, tenemos nosotros el contrato de opción, un contrato de opción, que está también en el Código Civil, es un contrato preparatorio, es un contrato preparatorio donde que el titular de la concesión en el, conviene, digamos, incondicionalmente, en el futuro, digamos, transferirla, transferir la concesión, pero quién es el que debe solicitar, o ambos, o en este caso, el opcionista puede solicitar prácticamente, digamos, que concluya con un contrato definitivo, por eso, la ley dice de que en el contrato de opción debe contener elementos y condiciones de un contrato definitivo, me dejo comprender. Entonces, ahora, en el contrato de opción, está su, la pregunta también es, para que surta sus efectos, ese contrato de opción debe ser escriturado y estar inscrito en los registros públicos? Sí, eso es importante, o sea, puede ser en materia de escrituración, pero debe estar inscrito en los registros públicos. En el contrato de opción, todo está sujeto a un plazo, ¿cierto? Este plazo, si nosotros vamos al código civil, se habla, por ejemplo, de un contrato de opción de compra de un bien inmueble, seguramente el plazo de seis meses, mejor comprender, pero en minería el plazo es cinco años, mejor comprender, que puede ser prorrogado, pero también acá encontramos un elemento accidental, porque de las partes convienen, no siempre son los cinco años, pero también puede ser, digamos, dos o tres años, mejor comprender, y puede ser renovable, indudablemente, por otro periodo, indudablemente, ¿no? Ahora, en el contrato de opción, si bien es cierto, digamos, de que tiene que tener cláusulas ya y condiciones como si fuera un contrato definitivo, pero también esto se puede resolver, se puede resolver, porque yo doy un contrato de opción, pero ¿por qué? ¿por qué lo puedo resolver? porque con un contrato de opción, el sesionario me sustituye prácticamente en derechos y obligaciones que tengo, por ejemplo, este señor, desde el momento que le he dado en contrato de opción, tiene que también cumplir con una serie de obligaciones, mejor comprender, o sea, prácticamente, esas obligaciones pueden ser de inversiones, de presentar las declaraciones, aunque la ley dice bien claro, pero el sedente, o sea, está en la obligación de pagar los derechos de vigencia, eso es el canon, me dejo comprender, entonces, ahora, el contrato de opción, indudablemente, puede ser resuelto por estas causales, por cuando, como quiera, digamos, de que el más sustituido en mis derechos y obligaciones, pero no cumple, entonces, yo puedo, yo resolver, indudablemente, el contrato del contrato de opción, indudablemente. ¿Alguna aclaración sobre este punto? ¿Alguna aclaración de la concesión de la concesión hace un impacto ambiental en cuanto a los ríos? ¿Cómo el Estado puede resolver ese problema? Su pregunta es interesante, Miguel, la verdad, estamos hablando de contratación minera, ¿no? Entonces, la ley dice bien claro de que en contratación, los contratos mineros están regulados por las reglas generales del derecho común, salvo reglas especiales, me dejo comprender, entonces, en esas reglas especiales hay diferentes tipos de contratos, por ejemplo, hay un contrato donde yo puedo suscribir un contrato de operaciones para la explotación, me dejo comprender, y eso existía anteriormente con la 1880, donde que suscribía un contrato de operación de exploración, ¿quién lo suscribía? Las empresas mineras del Estado con las personas naturales, jurídicas, nacionales o extranjeras. Ahora, había otro tipo de contrato, contrato de explotación, me dejo comprender, explotación de derechos especiales que tenía el Estado, que era entregado a las personas naturales, jurídicas, nacionales, o extranjeras, había dentro de esa regla especial los contratos de estabilidad tributaria, usted sabe muy bien, los beneficios tributarios, me dejo comprender, en este momento hay un contrato de estabilidad tributaria que se le da a las empresas, depende de las inversiones que traen al Perú, me dejo comprender, los excluye, o sea, no están en la contratación, pero sí, y yo estoy respondiendo a su pregunta, entonces, hay contratos de estabilidad tributaria, hay contratos, por ejemplo, el PANA, que en este momento se habla mucho del medio ambiente, tampoco no está dentro de la contratación, pero están sujetos a convenios especiales donde que están predeterminados, inclusive donde que hay un contrato de adhesión, me dejo comprender, entonces, eso hay que comprender, entonces, cuando tratamos de contratación minera, hay muchos, por la regla general que regula, digamos, la ley general de minería, no están comprendidos, como el caso le dio, eso es, hay, inclusive, hay contratos de profesionales que se suscriben, ¿en qué consiste? Contratos de asociación que suscriben las empresas de ingeniería y servicios extranjeros con asociaciones de ingeniería, asociaciones de ingeniería y servicios en el Perú, me dejo comprender, ¿para qué? para intercambiar tecnología, me dejo comprender, para hacer los estudios de factibilidad, estudios de pre-factibilidad, los estudios de geología, los estudios geoquímicos, me dejo comprender, vean ustedes, pero, pero, siempre vamos con un marco de referencia al derecho común, me dejo comprender, entonces, vale la aclaración, o sea, que cuando nosotros hablamos de contratación, simplemente, analizaremos el contrato de transferencia, analizaremos el contrato de opción, analizaremos el contrato de sesión, me dejo comprender, analizaremos la hipoteca, analizaremos la garantía mobiliaria, la sociedad contractual, la sociedad legal, o la asociación en participación, me dejo comprender, ¿cómo está? Buenas, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿No? Entonces, esa es la referencia, ¿no? Entonces, seguramente, ahora están viendo que el derecho minero y ambiental, creo, entonces, eso sería interesante, digamos, dar énfasis en eso, ¿no? Reitero que, en este capítulo, que es el, o en este título, décimo tercero, que regula toda la contratación, están excluidos, indudablemente, ¿no? Entonces, por eso hay normas especiales que regulan este tipo de contratos, ¿no? Bien, ahora, este, después del contrato de, después del contrato de, de transferencia, tenemos el contrato de opción, tenemos otro tipo de contrato, que es el contrato de, de sesión, me dejo comprender, y el contrato de sesión es muy similar que el contrato de arrendamiento, ¿no? Pero, pero es distinto, en contrato, en un contrato de sesión, intervienen el sedente y el sesionario, indudablemente, ¿no? Entonces, ¿qué, en qué consiste este contrato? Consiste que cuando el titular de la concesión minera cede para su explotación, para su explotación, un yacimiento minero, me dejo comprender, un yacimiento minero y luego recibe una compensación que puede venir del, del valor bruto de la comercialización del mineral o puede ser también pagado en especies, o sea, me entregan una parte por de minerales extraídos, me dejo comprender, pero, pero hay diferencia, en un contrato, en un contrato de arrendamiento dice, usted entrega, digamos, arrenda, digamos, un bien, ¿para qué? Para el uso, goce, disfrute de ese bien y luego recibe una compensación en forma, en forma periódica, vendíanse los frutos civiles, me dejo comprender, pero en minería y además dice, en un contrato de arrendamiento que está regulado por el derecho común es que al vencimiento del contrato usted debería entregarme, digamos, el bien en las mismas, en las mismas condiciones salvo uso ordinario, pero acá en minería no se da, en minería usted está entregando, si usted quiere, en alquiler, digamos, ¿no? Está arrendando, digamos, una concesión minera, ¿para qué? para que explote, para su explotación, me dejo comprender, eso es lo que pasó con Marcona, Marcona Mining, se manejó como 60 años con contrato de asesión, la Mining Company en Marcona, entonces, yo le entrego el yacimiento minero, la concesión minera, usted para que explote, me dejo comprender, entonces, para la extracción de los minerales, no solamente para extraer los minerales, me dejo comprender, entonces, y esto es una materia de agotamiento, por eso usted, cuando va a la constitución política del Estado, dice bien claro, los recursos que tiene el Estado pueden ser renovables y no renovables, y nosotros estamos hablando, cuando hablamos de concesión minera, estamos hablando nosotros de un recurso, no, 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 no renovable, indudablemente, yo le entrego la mina, pues, se agota, indudablemente, y eso, y por eso es que ya no son frutos, sino son productos, indudablemente, me dejo comprender, entonces, eso también es discutible, yo creo que es un conversatorio que es un conversatorio, 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 Gracias.